En la final de la Copa con Mebol Sudamericana, lugar al que muchos han soñado llegar y se les ha hecho casi imposible y hay dos equipos que quieren coronarse campeones. A no moverse de sus asientos, que este partido no tarden a arrancar aquí por EA Sports. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en compañía del señorón del fútbol, Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo, la final de la Copa con Mebol Sudamericana nos ha citado acá para que en minutos conozcamos a un nuevo campeón continental. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Bueno, la verdad es que llegar a estas instancias finales, Fernando, me imagino que pesará, pero es una final. Y la final, no hay excusa posible, señores, y más a la Comebol Sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor, si sos el segundo. Así, la formación de Cienciano no quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el campo? Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Gracias. 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 Cienciano. Gracias. 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 Sexto. Pero la pelota se va afuera. González. Ahí lo tienen. El ejemplo de fútbol asociación. Se lo clava. lo gana. Se terminó todo, en ataque, Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Intercepta bien, consiguen el balón Carlos Beltrán Ya tiene compañero Circa Ha interceptado bien este jugador Y míralo como se ve el muchacho atacando Acá puede venir y se pone arriba ¡Pedecero! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador! No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa Pero que es importante, no lo vamos a negar Esto es increíble Fernando Qué pedazo de gol acaba de marcar Alma corazón y garra le puso en este gol Entretenido hasta ahora, aún así no estamos Y tras la barrida, saque de manos Se viene acercando Date quieto, lo dijo Flores Le pega el arco ¡Se abrió! ¡Increíble! ¡Segura! ¡Se segura! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! La recuperación de que la recuperación que ha tenido este equipo en la recta final Ha sido maravillosa No estaba cerca ni mucho menos que entre las jueves La colocación que llevaba el tiro Lo hicieron inalcanzable Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival ¡Sémbalo! ¡La tribuna que explota! ¡Esto es una fiesta! La verdad que marcaron en el momento justo de gol Y después da la victoria Y otra vez nos vuelve a soltar este jugador Marcando Hoy se quita el arco El trabajo conjunto del equipo ha sido espectacular El partido por ahora Dos a uno Flores Logra tapar bien el balón Vio la falta pero siga, siga dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido A ver si lo empatan desde el corner Juegan en corto Sin nada que discutir Penal en la cancha Lo está señalando el árbitro Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó la perdió Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Se anota lo empata ¡Y gol! ¡A la cieniza! ¡A la cieniza! Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso ¡Chao, chao, papá! ¡Ahí se le fue! Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta Le van a sacar la amarilla Sí señor Para mí Muy bien Este es el remate ¡Gol! Un verdadero golazo El resultado de quedarse después de los entrenamientos Dale, 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 dale Patiando la pelota Te digo una cosa Hasta el jugador se asopla Un poco se asopla Realmente yo creo que él se tenía confianza Pero no sabía que ese pelotazo que sacó Se iba a convertir en gol Fijate los compañeros Tres, dos Por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Amplio espacio por el lateral A mí me parece que se está calentando un gol Sigue el peligro de Penizo Y han conseguido alejar El peligro era buena ¡Sontadal! ¡Ahí está! Un gol que reanime esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Bueno señores Ha sido una desgracia que te faltara en el partido Justo antes que terminara el primer tiempo Pero hace segundo ¡Qué partido estamos viendo señoras y señores! ¡Tres a tres! ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Sigue con la pelota! ¡Qué bueno pelota! ¡Y ahí se terminó todo! ¡Carlos Garcés! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ahí entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero Una enorme atajada La suerte no estuvo de su lado al final Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno Pero el rebote quedó ahí Para que otro jugador Gómez tiene el gol Se han ido volando 45 minutos con el silbato final ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Gol! 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 Ahí se viene ya la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas ¡Coló que le disparó! La pelota que no entra Pero ha pasado lo cerca Si eso de Consuelo sirve Yo no sé si se vio en el Consuelo Pero la diferencia hubiera sido más grande Villanueva Se viene acercando Ahí llega el centro Parece que ahí ha terminado la jugada Carlos Beltrán Bien, como supera y se va al ataque Atentos que ahí quiere chance Esta mano le están diciendo que no a la pelota Esto parece bueno Si lo pueden construir a puro pase Esperemos que se despierten Después de esta gran atajada Tienen que acelerar un poquito Mirá que vienen muy mal Siguen tocando Buscando abrir un espacio Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Tiene la pelota y cuenta con opciones Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener otra oportunidad Tan clara como esta Pero el empate no llega De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Vio la falta Pero esto es claro Penal Penal Y sin dudarlo El árbitro está señalando Y el manchón Ahora el árbitro no ha dudado En marcar penal Pero la tarjeta ¿Qué le pasó? ¿La perdió? Sí, bueno Ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal Atentos para ser más grande El colchón ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué te puede decir sonando? Espectacular Como le pegó Fuerte Y al medio Con seguridad El arquero se tiró Pero Nada por el ser 5 a 3 Alguien les dice Que tienen que parar ya Ahí se queda con la pelota Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Buena pelota Hay posibilidad De algo acá Así se defiende Señoras y señores Sin problemas Para llegar a esa pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Si no lo paran Lo van a ver Con un abrazo de gol Y entra ¡Gol! Inutable efectividad Lo de este equipo Impresionante Tienen que estar haciendo Un repaso Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo Impresionante Así le arranca la cabeza A la pelota Si ustedes marquen gol Todos los que quieran Pero las defensas Son en un espanto Seis a tres Balón cargado De peligro Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Sandoval Sandoval ¡Qué bueno! ¡El pase y peligro! Esta pista bien Tiene potencial Y rápido Perdieron la posesión Hay mucho territorio Hay mucho territorio para el extremo ¡La volea! ¡Buen bloqueo defensivo! ¡Buen bloqueo defensivo! ¡Buen COVID-19! Para el sindicato de buster Llegó视 Ahí también hay un trapشر! Ahora tienen la posesión Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa Roda en campo contrario, esto promete Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar ¡Se viene el bombazo! La pelota bloqueada ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Vale Peje, pero ahí sigue el peligro! ¡Buena acción defensiva! ¡Transporta el balón! ¡Ojo con esto y viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pide el árbitro que apague el juego! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! Bueno señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol Amplio marcador en esto que es un festival de goles Le están sumando 120 segundos al partido ¡Qué fácil lo está superando! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Soruel Selvato Mario! ¡Este es lo que estaban esperando! ¡Ahí está! ¡El permiso para que salgan del júbilo! ¡Para abrazarse! ¡Para llorar de alegría! Es increíble, han hecho un torneo espectacular Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto el aficionado como el equipo Como los entrenadores Señores, vamos a festejar que es lo más importante ahora Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título Podríamos hablar Mario por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso Fuegos artificiales ya que adornan el cielo Las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club Que ha peleado muchísimo para poder llegar acá Campeones y vayas si hay merecimiento en esta escena ¡Ahí los tienen! Es increíble la actuación de este equipo Jugaron bien durante toda la competencia Aquí tienen el premio por el que tanto luchar Hoy se llevan la copa Bueno Fernando, ahora toca cumplir con la oficina Ha sido gente que las ha acompañado en cada partido Han sufrido con ellas Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta Todos, todos, todos tienen que estar felices Mira todas esas personas como saltan de alegría, de euforia Seguro que hoy van a festejar tanto como la jugadora ¡Si! 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 ¡Si Gracias por ver el video.